La marcha de la lealtad, en el marco de los festejos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. La subestación del Centro Nacional de Inteligencia, CEDE Jalapa. ...hacia la nación, el ejército. Ciudadano ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, con valor y gallardía, desde el castillo de Chapultepec, de esto y capitalizar los enormes frutos que brinda, siempre apoyando a los más necesitados. ...hacia la nación, el ejército. ...hacia la nación, el ejército.